¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por casita, aquí en el salón, y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, pues vamos a ver quién ha sido la persona afortunada, la persona ganadora de una lamparita como esta que tengo aquí arriba mía, ¿vale? Y bueno, ya de paso, ya que vemos a la persona ganadora y vemos este tema, ¿no? de las lámparas, volví a decir dónde se pueden conseguir, ¿vale? Me habéis preguntado un montón de personas que cómo se podían conseguir y tal, las lamparillas, que dónde se podían comprar, así que le pregunté a Deiris, ¿vale? A la persona que me le ha enviado los regalitos, sí me ha dicho que hay algunos más que están en camino todavía, ¿vale? Que por lo que sea, pues bueno, unas cosas tardan más, otras menos, así que bueno, para esta semana, si todo va correcto, para esta semana que ha empezado, pues tendríamos quizá un nuevo vídeo de sorpresa, unboxing y sorteo, así que estar muy atentos y muy atentas. Vamos al lío, venga, lo primero, la persona que ha ganado, a ver, que lo tenía por aquí, la captura de pantalla, ya, a ver, a ver, a ver, aquí, esta es, en el vídeo, sorpresa, unboxing y sorteo 2, ¿vale? Había 163 comentarios, dos páginas de vídeos, y en la página 1, el comentario 7, de Lotus, eh... YouTube, se supone que es, soy alianza, pero a mi pareja le encantaría, XD, quiero una, Pepe. Bueno, pues enhorabuena, enhorabuena para Lotus, eh... Lo que tiene que hacer ahora, ponte en contacto conmigo, mándame un mensaje por privado aquí en el YouTube o lo que sea, ¿vale? Y ya, pues vemos, habrá que ver la dirección y todo eso para enviártela, ¿ok? Eh... enhorabuena eso para Lotus, muy bien, nos has tenido suerte, y a todas las demás personas, pues oye, muchas gracias por participar, yo sé, por mi fuera ya sabéis que tendría una lamparita para todos y para todas, pero es complicado. Pero bueno, como ya os digo, me habéis preguntado a un montón de personas que cómo y dónde se pueden conseguir, pues mirad, aquí lo tengo también preparado, ahí está. Tenemos que meternos en Aliexpress, ¿ok? Vamos a ver. De todas formas, os voy a dejar los enlaces abajo a lo que vamos a ir viendo ahora, ¿ok? Para que así no tengáis que buscar ni hacer nada, directamente, pin, y da de hecho. Estamos en Aliexpress, ¿vale? Ya sabéis que se puede buscar desde, tiene su aplicación móvil y todo, pero vamos, estamos desde el internet, ¿ok? Desde el buscador. Aquí podemos poner lámpara, eh... wow, yo creo que con eso ya os saldrá. Mira, pues aquí estarían, ¿vale? Aquí veis, lámpara, wow, mundo, logo, luz, ¿vale? Ahí va a estar, hay diferentes cositas, mirad así, por ejemplo. De la alianza, ya os digo, lo que os comenté en el otro, que me dijo, me dijo de la alianza, estaban agotadas, de la alianza no he encontrado nada. Me he pasado horas y horas buscando y no he encontrado la lámpara de la alianza. Así que en cuanto esté, os aviso rápido para que, por si queréis, pillar una. Sí que hay otras cositas de la alianza que me ha dicho también que me va a enviar y eso, así que ya os les iré enseñando. Pero bueno, vamos viendo esto. Pues mirad, estas son las lamparitas. Sí que esta, por así decirlo, es como la versión más moderna a la que yo tengo, ya que esta te viene incluso con mando a distancia. A ver, yo lo veo un poco tontería, ¿no? Mando a distancia. Pero bueno, ahí la tenéis, ya veis pues eso, los colores, aquí pues eso, las especialidades, el remote, las pilas. Claro, lo que pasa es que esta va a pilas, la mía va por USB, ¿vale? Por cable de este. Pero bueno, no sé si se le podrá poner pilas a esa, la verdad. Siete colores y tal. La verdad que es que está bastante chula. Yo la tengo aquí puesta encima del ordenador una, la que tengo y está chula, chula. Luego eso pues ya veis aquí, en el pedestal, igual ese que tenía yo. Lo que pasa es que este trae mando a distancia, ¿vale? Luego más cositas, a ver, pues bueno, aquí tenemos imágenes. A ver si encontramos lo otro que os quería enseñar, por ejemplo. Bueno, luego deciros que hay de todo, hay algunas que están muy muy chulas, ya no de wow, sino de otras cosas, que la verdad que dicen, mira, es que es para hacer colección de esto, ¿eh? Como, como mola. Vamos a ver, creo que bueno. A ver, que he puesto la prara. Y ahora he puesto otra cosa rara, la mapara. Vale. Venga, vamos a abrir, a ver si podemos en una de estas. Y en esta pues salgan así algunas de las otras cosillas, pero no, parece que no. Pero bueno, pues ya veis. Esta sería pues otra, y esta ya, esta ya sí es como la mía, porque esta ya no trae mando a distancia. Parece ser, ¿vale? Y luego pues mirad lo que os decía, ¿no? Por ejemplo, aquí se está viendo, ¿no? Hay un montón de modelos de cosas. Hay una del halcón milenario que está así como de pie, está chula, chula. Ahí está, está curioso. Luego del wow, lo que hay también es... Mirad, por ejemplo, esta sí me ha dicho, esto me ha dicho que me la va a enviar. Esto ya os lo enseñaré. Este es Medif, ¿vale? Que le dije yo, pero eso que es Medif o San José, ¿no? Pues esta tenemos ahí de Medif, ¿vale? A ver si ahora, estaba ahí lo otro que os quería enseñar. Mirad aquí, pues eso, fotitos de la de Medif. A ver si hay más productos. Me abre lo que os quería enseñar ahora, que son otras cositas. Para que al abrir el internet con esta interfaz, por así decirlo, no me sale el botón de parante para atrás. Mirad, lo otro que me va a enviar, me ha dicho, son estos llaveritos. Un par de llaveritos de Alianza y de Horda. Así que mirad, también están bastante chulos, ¿eh? También se iluminan. Y esto pues sí que puede... De esto habrá sorteitos de por lo menos un llaverito de estos. Pero la verdad es que tienen una pinta muy chula, ¿eh? Están molones. Sí que pasa lo mismo, que de la Alianza en principio están agotados. Así que ya os iré avisando con las cositas. Pero bueno, que supiera ahí dónde estaba, ¿vale? Os dejaré, si queréis, pues el enlace a estas dos páginas, ¿vale? Para que vayáis directamente. Vamos a estas dos, a las dos que hemos visto, ¿vale? Esta y la anterior. Esto está en la de Medif y los llaveros. Luego, pues mirad, hay cositas así interesantes sobre el WoW. Ya que estamos, pues eso, están los relojes estos, así como de dado, con diferentes dibujitos del WoW. Hay bastantes cosillas, ¿eh? Ayer estoy viendo unos murales que hay así, bueno, tremendo para el salón y tal. Vamos, para mi salón no valdría, ¿no? Pero hay cositas muy curiosas. Por aquí nada más, pues simplemente era eso, ¿vale? De comentar a la persona que había ganado. Dijimos que era hasta hoy martes. Así que pues enhorabuena a Lotus de nuevo. A Lotus YouTube. Y eso, que gracias a todos y a todas por participar. Espero, pues eso, próximamente, pues hacer alguna cosita parecida. Y luego, pues a todas las personas que me habíais preguntado que dónde se podían comprar. La verdad que es que ha habido un montón de comentarios, más de los que yo esperaba, ¿no? Y no, la verdad que no podía contestaros a todos. Porque además era del tirón, pum, pum. Ya sabéis que si lo hice el martes pasado y el sorteo ha sido hoy, es porque he pasado toda esta semana trabajando. Entonces no tenía apenas tiempo. Sí que os he leído a todo el mundo, ¿vale? Pero a lo mejor os leía, pues eso, mientras iba para el curro y iba leyendo los comentarios y tal. Pero ya pararme a contestar y a muchas personas lo mismo en Aliexpress, tal, busca esta página, busca esto. Digo, pues mira, cuando digamos la persona ganadora, hago así un pequeño vídeo y lo vemos, ¿vale? Nada más, que espero que os haya eso molado. Ya sabéis, cualquier duda que tengáis, pues de dejármelo en los comentarios, cualquier cosita. Y por aquí, pues nada, aquí un saludazo, a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, hasta luego, adiós.